Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta, y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, es otro paro y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fa bocher la tête ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, ruego Hello guys, shoutout muna tayo Shoutout to Jeffry Tabugara Air1 Ian Watts Zoe Jordan TV 2 14 C-Ben And walk with me guys, thank you so much for watching Keep safe always And thank you for subscribing And guys, kung nagustuhan niyo ang aking video Please like, share, and subscribe And click that bell button For updated kayo sa aking upcoming videos So guys, thank you so much for watching Bye Bye Tch 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 Tch